hola bienvenidos a mi canal yo soy alema y el día de hoy les voy a grabar my morning skin care routine más sencillo mi rutina de skin care por las mañanas jajajaja bueno lo primero que yo hago es lavarme la cara con este jabón de cerave yo uso el que es de antirrebusidades este para piel seca robo sea irregular y lo que me gusta de la línea de cerave es que contienen tres ceramidas que ayudan a limpiar muy bien la capa de la piel aparte de eso que no contiene perfume y como mi piel es sensible me va bastante bien que no tenga este tipo de cosas así no me da alergia antes de usar un jabón como éste se tiene que activar primero yo le digo jabón pero es un limpiador no se aplica en jabón yo le digo así por costumbre pero lo tienen que activar así a sus manos hasta que quede blanco y después es que recién va el rostro ahora sí es muy importante que utilicen una toalla solamente en su cara y que lo utilicen sólo ustedes porque la piel contiene bacterias y no queremos que se mezclen las bacterias de todo por eso es que pueden salir granos y todas esas cosas entonces mejor una toalla limpia y que sea sólo de su uso y para su cara y se dan su cara al toquecito el ruido no me dejaba grabar después de todo esto me aplico un serón que es de diol de inari tiene ácido escórbico al 8% y alvaruti al 2% es resumido como un serón de vitamina c es muy importante que el gotero no toque nuestra piel para que no se afecte el productor yo este ser uno aplicó por toda mi cara menos por esta zona nunca lo toquen es la piel más fina que tenemos y es la más sencilla entonces no hay que tocarla con cuidadito y luego que ya aplique mi serón aplicó este contorno de ojos que es de vitamina c con una gotita en cada uno dije una y es mucho tener que distribuir esto y a toquecitos yo también lo aplico por el río porque no se lo pregunte algo muy importante es que siempre recuerden usar todos sus productos con las manos limpias para no infectarlos así no se van a dañar después yo me aplicó esta crema de cerveza que es para el rostro y mi cuerpo aplicó muy poco recuerden lo que les dije con las manos limpias vamos a agarrar un dedito y vamos a hacer esto con esta cantidad es suficiente es mucho acuérdense que mientras más poco es mejor era menos es más jajaja no creen que se van a echar un montón y va a ser de todo lo normal en poquitas cantidades así con el tiempo van a ver resultados me aplico esta crema por todo el rostro ahora vamos a aplicar este protector de labios de la rostro posee es un cicaplas en realidad lo compré fue porque una vez se me rompieron todos los labios y me dio herpes y como este es más fuerte es como una vaselina por eso fue que lo compré pero pueden usar cualquiera de nivea un bálsamo normal no esto no tiene mucha esencia con tal que sea un hidratante para labios y por último pero no menos importante el protector solar yo uso este de ammuller este es de spf 50 es en barra es en stick como le dicen es así miren es super bonito bueno lo más importante es el protector solar usted puede tener una rutina de skin care que solo se lave en su cara aplique en crema y el protector solar con esos tres pasos estaría súper bien entonces esto lo aplicamos y en el cuello también es importante aplicar protector solar bueno así quedó mi cara con todos los productos aplicados es real no tiene filtros ni nada por el estilo y lo que les quiero decir con esto no es que van a hacer todo esto y no les va a salir ni un grano obviamente les puede salir aquí tengo uno miro pero es algo que va a tratar su piel y va a dar como una barrera de protección ante las infecciones ante todas las cosas entonces es algo bueno que lo hagan así la protegen del envejecimiento también es muy importante protegerla del sol es lo más importante yo diría que contar que la protejan del sol todo va a ir bien para que vean más a detalle vayan a decir que miento miren no tiene filtros ni nada así es mi piel y como les digo miren ahí está el grano esto también era un grano pero ya está seco miren como se secan esas son marquitas marquitas de que tengo pecas todas estas cosas entonces es algo natural bueno chicos en la cajita de descripciones les voy a dejar los productos que he utilizado por si a algunos les interesa yo les recomendaría la línea de cerave que es entre la línea de aromatológica es económica por así decirlo entre todas las demás se van a dar cuenta que sí y es muy buena y está pesada también como más para la piel joven que empieza pero bueno es para todas las pieles por si acaso pero no es agresiva lo que les quiero decir que no es que os van a comprar algo va a pasar igual esto no lo hagan sin ir a un dermatólogo por favor o investigar por lo menos un poquito de su piel pero no compren ácidos esas cosas no en eso no inventen por favor pueden comprar un limpiador una crema un protector solar tienen tres pasos y van poco a poco después cuando sientan que su piel necesita algo más vayan a un dermatólogo y que les mande algo más ahora sigo por así decirlo pero con cuidado para su piel así que si les gustó este vídeo no olviden de suscribirse activar la campanita de notificaciones y jamás pero jamás se pierdan un vídeo mío y síganme en todas mis redes sociales chao 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 chao